Últimas noticias de Estados Unidos. El patriota acorrala judicialmente a las Big Tech. Hola amigos, hoy les traemos esta importante noticia para nuestro país, hermano Estados Unidos, y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos, sin más preámbulos, con los detalles de esta información relacionada con las más recientes acciones judiciales que está emprendiendo el titán El Patriota en los Estados Unidos contra estas grandes corporaciones, las grandes compañías de tecnología que han arremetido en su contra desde comienzos de este año, censurándolo y eliminando sus perfiles en redes sociales. Pues bien, todo parece indicar que El Patriota ha iniciado una arremetida judicial, una serie de demandas y ha comenzado con Twitter. En esa oportunidad, la demanda colectiva incluyó a Twitter, a Facebook y a Google, solicitando el respeto a su libertad de expresión en las redes, por lo que considera la censura de la cual ha sido víctima. En esa oportunidad, amigos, en julio pasado, el expresidente señaló que estaba presentando una demanda colectiva contra las grandes tecnológicas, incluida Facebook, Google y Twitter, así como contra sus directores ejecutivos, Mark Zuckerberg, Sondar, Pichai y Jack Dorsey. Esto porque los tres grupos implementan una censura que es legal e inconstitucional. Recordemos, amigos, que las cuentas de las redes sociales del exmandatario fueron suspendidas de forma unilateral tras los hechos ocurridos en el Capitolio en enero de este año. Y lo que hizo el exmandatario en ese momento de inmediato fue denunciar lo que consideró censura. Ahora bien, hasta el momento, sus cuentas no han sido restablecidas, pese a que el exmandatario era un gran usuario de estos perfiles públicos. De hecho, solamente en Twitter tenía unos 80 millones de seguidores que a diario estaban al tanto de las publicaciones que hacía en esta red social, por lo que están solicitando que se ordene de inmediato que se finalice este proceso de censura que consideran ilegal y no solamente ilegal, sino también vergonzoso por parte de estos grupos de redes sociales. Además, han dicho que se están alzando por la democracia estadounidense al defender los derechos a la libertad de expresión de cada uno de los estadounidenses, de cada una de las personas que hacen uso de estas redes sociales, no solamente que sean republicanos, sino también demócratas, independientes o lo que sean, porque si hoy le ocurre a una persona de una tendencia, mañana le puede ocurrir a otra. Por tal manera, el expresidente ha indicado que está acompañado en la demanda por miles de ciudadanos que han sido excluidos de redes sociales y aseguró que busca el fin inmediato de la censura, de las listas negras y de lo que llama la cancelación de personas que comparten sus posiciones o filiaciones políticas. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? ¿Consideran que las Big Tech están fuera de control, como lo ha afirmado el patriota en más de una oportunidad? Por favor, dejen sus comentarios a esta información. Hasta acá el reporte informativo. Muchas gracias por su sintonía y sus preferencias. Hasta una próxima oportunidad.